Tenía, tenía Si, yo tenía chaleco nivel 2 No, si tenía chaleco Yo sé que tenía chaleco nivel 2 No mames, wey Este tipo acá es donde? No, no, no No, no No, no No, no Ninguno, yo no quiero pelear en el ahora. No me sirve. Estoy malo peleando de cerca. Sí, sí, lo vi. ¡Ah, no me hagan nada! Que el sol me... Estaba conmigo, pero tranquilo. No quiero pelear ahora. ¡Oh, Dios! Me bendijo. El dios de la guerra me bendijo, hermano. Te lo juro. Una PSS con mira y con silenciador. ¡Uf! ¡Uf, Dios! Sí, debe ser la boté, pero no es el momento ahora, la verdad. Porque ahora tengo que esconderme y cambiar. No quiero perder. Mi prioridad es esconderme. Y tratar de sacarle kills a este lugar. Vamos. Si no hablo es porque estoy concentrado Si no hablo es porque no hablo No sé dónde, chicos, por favor. Vuelvo a decir, mi prioridad es otra. Mátalo con la voz, no tienes habilidades. No tengo habilidades, no. Ninguna. Un segundo. Te van a reportar por te dar tiros en la cabeza, agarra sinunciador, te van a hacer... No me sirve porque tengo BSS. Que me reporten todo lo que quieran. En total pueden revisar el gameplay y tal. No porque peques a la cabeza estás usando algo, ¿no? Y si fuese por eso entonces Donato estaría reportado hace rato, ¿no? ¿Crees Luciano? O sea, es parte del juego pegar tiros en la cabeza, ¿no? ¿O no? ¿O está prohibido? ¿En alguna parte del juego dice eso? No necesito, con la BSS tengo todo. Tengo mira y tengo silenciador. Tengo todo. No voy a agarrar Scar ni otra mano. Me voy a quedar con la escopeta y con la BSS. Nada, eso es lo que voy a tener. No voy a usar otra mano. Me gusta la BSS. No voy a usar Scar. Ya dejé botado silenciador, dejé botado mira, por cuatro. ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero? Si tengo lo que tengo. Ya, con eso es suficiente. Una cosa es como que reportar a alguien porque el poder está traspasando murallas y bla bla bla. Y otra cosa es reportar a alguien porque te mató con un tiro en la cabeza. Son cosas muy diferentes. Una cosa es habilidad y la otra cosa es hacking. ¿No crees? Son cosas distintas. No puedes unir esas cosas porque son cosas diferentes. No porque tengas habilidad, quiere decir que usas algo. Ya, pero que me reporten si da lo mismo. A ver, los reportes son para reportar a gente que hace trampa. Cuando revisen el reporte, se van a dar cuenta de cómo juego y ya está, da lo mismo. Depende de si te acostumbras o no. No tiene nada que ver. La BSS es muy buena arma. ¿Has visto al gran maestro? Al que tiene más puntos. Ese tipo mata con BSS, hermano. Y mata así, como estoy matando yo. Fíjate el que tiene 8000 puntos, creo que tiene. Hay gameplays del juego. El juego es un monstruo, hermano. Es un monstruo, un monstruo, un monstruo, jugando. No me van a banear porque no estoy haciendo nada malo, así que da lo mismo. Estoy jugando a pulso. Si no, mira, como te digo, mira a los gran maestros. Hay hueones que tienen 8000, 7000 puntos, hueón, que tú los vas a jugar y es como que mierda estos hueones. Yo conozco varios que juegan con BSS. Y puta madre que juegan bien. La cago. Juegan muy bien. Muy, muy bien. Bien es poco, yo creo. El pulso que tienen es puta madre. Es impresionante. Ahora, generalmente no juego con BSS, pero esta vez voy a jugar con BSS. Sé que las otras armas me dan más estabilidad. Pero da lo mismo solo. No tengo tan mala puntería. Depende mucho del jugador, pero yo he visto jugar gente con BSS. Y todo es posible. No hay nada que no sea posible. Porque la BSS tampoco es un arma que tenga como demasiado levante. No tiene demasiado levante. No rebota tanto el arma. Hay armas que rebotan mucho y eso lo hace difícil. No hay nada que hacer en general. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer en general. En general, profesionales no no han coger. No hay nada que hacer en general. El torneo de los diamantes no jugó Juego Juego Hubiera siempre estado Tal vez hubiera podido ganarlo Tal vez Como te digo A veces me va bien A veces me va mal Es que tampoco es que gane todas las partidas Muy difícil que gane una partida Sobre todo en este nivel En este nivel de competitivo Ya es muy difícil Pero si me gusta jugar con mira Eso si lo acostumbré ahora Mira Espero sacar por lo menos 29 puntos O algo así Que haré un puesto decente Ya Me avisa Mientras que esté mi casa Obviamente Porque yo juego en la mañana Y el fin de semana Juego por 3-4 horas Dependiendo Quedan 2-3 en realidad Quedan 2-3 en realidad Mira si me cuento Son Они Y si me cuento son 3 cs y no muerto a ninguno más con tu cara que no duermes tengo una cara de sueño toda la vida pero según tu que juega mejor yo o Donato Donato es que juega mejor que yo, yo juego como Yai o un poco menos que ella, no sé la verdad ellos son más conocidos que yo Donato tiene 11 millones de suscriptores me está jodiendo en serio es demasiado como antes que hicieron una puñalada ¿en la vida real? ¿me está jodiendo en la vida? ¿en serio? son todos unos guarenes en este punto ahí viene es que locura si te quisieran una puñalada es una locura te estás juntando con gente loca hermano yo por eso no salgo de noche juego Free Fire desde la casita dulce está loco el tipo está mal de la cabeza para quien quiera apuñalarte está loco está loco está loco hermano está loco ese macaco está muy loco está muy lejos es más difícil que le pueda pegar definitivamente en la cabeza no creo que la gane pero vamos a intentar si la gano va a ganar muchos puntos falta que sea hacker uff 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 jaja la gane la gane la gane 27 puntos es una puta mierda te dan 17 puntos de clasificatoria y 10 puntos de batalla y mate a 6 personas me estas jodiendo me estas jodiendo en serio y